Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fans y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con una jugada que dice una flash de mucha inteligencia. Bueno, primero el reverendo tortazo le ha dado al primero. Vamos a ver la flash que se saca de la manga. ¡Uy, la flash! Con fuerza que acaba de lanzar para matar a la persona que le estaba holdeando. ¡Muy, muy top! Nunca he conseguido un ace con una famas haciendo un spray. Vamos a verlo chicos y chicas. Matar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Personalmente, ya lo sabéis, yo no soy un fan de las famas. Esto es más difícil de lo que parece. Seguimos. Mapa de Mirage. No way. Y no consigue el ace. ¡Qué lástima que no haya ido! O sea, llega a venir el quinto y puede ser el clip del año. Continuamos. Ahora es el turno de ver un ace solo headshot. ¿Vais a ver un corte? Porque me han dicho que entre la primera kill y la segunda hay muchos. Vale, ahí mata el primero. Saltamos. Flas te apoyo para coger esa zona de corta. Segundo. Ah, que encima va dando tapitas. Bueno, ese es spray, por hablar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mum, mua! ¡Mum, tuve! Se va volando. Continuamos. Mini haciéndose un ace en FPL. Vamos a ver. Ha matado al primero. Va 2 a 0 perdiendo. En este caso sería una ronda económica, ¿no? Va con la diga y el chalejo. Ok. Segundo. Tercero. Perfecto. 2. Cuarto. ¿Me está diciendo jugador de A, no? ¿Me acaban de confirmar? ¡Uh! ¿Veis a hacer punto? Madre mía, ¿cómo está el nivel esta semana? Pero vamos a ver un ace en el mapa de inferno, chicos y chicas. 5 segundos. Una VP. Esa granada ha sido una locura. Mata al segundo. Tercero. Y colateral para hacerse ese pedazo de ace. Se ha titiado muchísimo y encima guarda el AWP. Vamos a ver. Oye, pero acá está haciendo un ruido de la OSI ese cabrón. Pero el CT, ¿qué cascos tiene? No son a HyperX. ¿Qué es esto? Ah, encima le va a matar, claro, porque si hizo lo del AWP... Justo cuando le iban a matar el otro CT para demandarle. Continuamos. Vamos a ver. ¿Vale? Tío, ¿qué haces mirando a la pared? Estaba flipando y tío, ¿qué haces mirando a la pared? Menuda hostia la ha metido, cabrón. Eh, este es el mejor clip de toda mi vida. ¿Vale? Encima son 4 para 5. ¿Tiene una Nova? ¿Tiene una...? ¿Quién pochas utiliza Nova? ¿Y se va a hacer un Ace? Vale, su equipo acaba de morir. O sea, masacrado. Vamos a ver. Ok. ¿Hola? ¿Tiene chaleco? ¿Desde cuándo la Nova es un francotirador? ¿Pero que la ha dejado 3 de vídeo y está en Narnia? ¿La Nova pega tanto? Yo estoy flipando, eh. No sé cuánto está tan rota. Bueno, último clip antes de pasar a la segunda sección. Una WP. Ace de Phenom. Estoy rayadísimo. Han tocado la Nova. Siempre ha sido así. ¿Qué? 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 No, sigo rayado, la verdad, eh. Este tío mientras está sacando la tula, pero ya ahí pensando en el otro clip. Madre mía, tú. Wow, hemos visto dos pedazos de clips en dastos brutales, eh. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Vamos con el primer clip. ¿Qué dice? ¡Que ha ido a la luna! El compañero al que mata. O sea, bueno, pues, eh, la verdad, la física de este juego me sigue sorprendiendo. Vamos a ver y sobre todo lo que nos encontramos. Seguimos. Ahora hay que un pibe disfraza de Papá Noel. No ha sido la mejor flat de la historia. No nos vamos a engañar. Ok. Se coloca la barba. Y mata. Ya se coloca la barba. Maravilloso. Espectacular. Continuamos, chicos y chicas. Monesi craseando Fesego. Vale. Lanzamos los tops infinitos. Y ahora que va a lanzar, eh... Ah, un smoke. Mira, Monesi diciendo... A ver, a ver, eh... A ver, te lo ha buscado, ¿no? Un vídeo contra el sex legendario. No. No me esperaba la respuesta, eh. Iba a decir, hay que ser muy cabrona. Pero la respuesta me ha parecido espectacular. Y por último, mi compañero de toda la vida en M&M. Ah, suele pasar, ¿no? La típica granada que se te lía un poquito. Y la falla, como el penalti de Chomeni. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Y por cierto, felicidades, Argentina. Chao, chao.